vamos a hacer un vídeo de reconocimiento del terreno es muy importante saber que en esta primera etapa de iniciación cuál es el proceso que vamos a tomar lo primero que todo el borne todos los alrededores todo lo que está marcado por aquí ustedes se fijan que ahora mismo está separado lo vamos a sellar para poder cubrir totalmente el área de trabajo donde vamos a ejecutar luego de eso en el tema de la tierra vamos a acomodar el tema de la tierra ok de manera que tenemos 15 centímetros por encima del nivel de suelo con respecto a la calle y 30 centímetros sobre el nivel de la casa ok de manera que la casa va a estar 30 centímetros y el jardín o la área de la piscina va a estar aquí y eso va a pasar en todo el momento de tierra entonces fija que en algunos puntos la tierra está un poco más bajista y en otro punto está un poco más grande aunque en la cámara no se note correctamente otra cosa importante que va a pasar en el terreno es que vamos a marcar toda el área donde se van a apoyar los cimientos ese plano que vimos en oficina ese diseño conceptual de la ilustración de la casa esas cálculos estructura del asejo de tomas eléctricas sanitarias se van a replantear aquí para eso en estos puntos de aquí adelante vamos a un rtk ok y ese y el topógrafo nos va a ayudar a poder coordinar de manera georeferenciada cada uno de los puntos para hacer el planteamiento correcto y que todo quede escuadra así vamos a descubrir en todo detalle desde aquí desde la parte inicial también vamos a preparar el terreno para poder tener un abastecimiento del tema de los materiales también un acceso para el tema del agua e identificar eso para la parte eléctrica con esos tres suministros podemos iniciar obra luego de iniciación de obra la primera etapa base que vamos a comenzar a acabar la tierra en los puntos por ejemplo donde ya se marcó estas excavaciones van a estar definidas por lo que se llama una por hilos estos hilos van a ayudar a definir cuáles son los muros lo que son de carga y lo que son puramente de división y en función a eso vamos a bajar la tierra en esta en esta profundidad de tierra nos vamos a guiar por el estudio geológico que ya se hizo por el cargo estructural para saber a qué profundidad van a estas estructuras de manera que en cada punto de apoyo que normalmente van a ser gran parte de ellos en las esquinas la estructura va a ser diferente el peso de la casa lo vamos a degradar a subsuelo en función al cálculo estructural yo sé que muchas cosas de esta de boca no se entiende yo sé que muchas cosas de estas pero ya cuando lo vean la ejecución aquí en obra lo van a ir comprendiendo es importante saber aquí que del límite de la casa la construcción a nivel de pavimento va a comenzar aquí para de aquí no vamos a retirar cinco metros hacia allá ok hacia donde está ayuda ya no vamos a retirar cinco metros de manera que la casa va a comenzar aproximadamente una dos aproximadamente en este orden va a haber un eje perimetral y va a comenzar un muro de construcción y así mismo lo vamos llevando atrás hasta aprovechar 100% de la casa con el drone ahora cuando lo volvemos no vamos a ver a qué altura ya se ve el mar ok y también vamos a ver el estado actual de cómo lo tenemos y cada vez que hagamos una etapa de construcción vamos a hacer un proceso de manera que podamos ser un historial latente de cada detalle de lo que se hizo aquí de cómo estamos y hacia dónde vamos el objetivo principal fundamental al final de la obra es que la casa quede muchísimo mejor de cómo la ve vimos en esa visualización tráter de muchísimo mejor de como nosotros no ha presentado y así podemos lograr todo dentro del presupuesto por eso es muy importante estos vídeos iniciación para que nos damos cuenta cuáles los procesos en esta primera etapa que va a ser acondicionamiento de tierra todo el acondicionamiento de tierra el cierre del lugar el sacado de escombros la caseta de materiales el tema de los baños los abastecimientos eléctricos sanitarios para poder comenzar excavación ya luego de excavación igual que en el proyecto que estamos ya un poquito más avanzado en vista cana ya van a ver todo el tema del acero ok lo vaciado del mío y así lo vamos llevando en esta parte muy importante verlo a nivel macro o sea ver todo el área desde la esquina hacia hacia el fondo normalmente cuando vemos los terceros así uno dice no no es que no cabe es que no no creo que se puede hacer porque no logramos visualizarlo pero es muy importante cuando yo analizo el espacio y vamos convirtiendo esto que parece lodo lo vamos convirtiendo como que en oro y eso es lo importante estaba de estabilación desde esa esquina hasta esa esquina si se fijan es equina un poquito más alta de manera que ya yo sé que el terreno va en esa dirección cuando voy a nivelar el terreno cuando lo voy a acotar ok voy sacando un poco de tierra este se la voy colocando aquí de manera que se mantenga un perfil en el tema de la calle esa calle va a tener una cota más arriba porque el estado ahora no probaba antes la va a subir ese centímetro entonces lo que yo decía ahorita que voy a coger toda la tierra toda 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 la tierra y voy a subir toda la parte jardín 15 centímetros y voy a subir la casa 30 centímetros cuando llueva no tengo si me fijo hacia allá voy a elevar el drone hacia allá se van a dar cuenta que se ve el mal ok es muy importante saber cuando yo subo que hacia allá ya se ve el mal si se ve a la izquierda voy a tratar de orillar todo el tema de la casa todo el tema principalmente a la social a la derecha para poder disfrutar eso en cierto momento y poder usar el techo si se fijan vamos a ver en el giro por el momento no tenemos vecinos tanto ni la izquierda ni en la derecha entonces esto nos va a ayudar a mantener un poco mejor la privacidad lo mismo que con el frente no solamente la privacidad sino también el tema auditivo o sea no voy a escuchar parte de las cosas o del objetivo que va a tener aquí la casa es que una casa que tiene como el tema de compartir en una casa social no es que vamos a vivir aquí por el momento sí 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 podemos vivir más adelante por el momento lo que queremos pasarla bien y parte de las cosas que ayudan a que podamos tener comunión parte de las cosas que ayudan a que podamos disfrutar de ajeno es que tan privado nos sentimos que tan solo no tengo gente no tengo muy contrario cuando vivimos nueva yolo vivimos en españa o vivimos en madrid que estas cosas no pasan ok porque tenemos todo lo contrario y mucha gente en el medio también va a ayudar mucho con el tema de la casa es como yo trato si ahora mismo aquí tuviera la piscina que donde está yo veo donde está el sol fíjense que el sol en este momento me está dando de frente y aunque la casa de este lado la casa nunca me daba cubrir sombra por eso tenemos la piscina en este punto y esto hace que la sombra se ha dado hasta atrás esto es muy importante me doy entender son muy importantes también muy importante saber que en este punto donde va a ser corazón de la casa vamos a tener un tema a doble altura o sea la casa aquí va a subir doble altura y a partir de esta doble altura que va a ser sala como de cocina donde vamos a recibir más gente en los alrededores que se van a brillar la habitación entonces esto hace que el lado izquierdo y del lado derecho los dos lados puedan ver hacia la piscina y en un punto central en el techo hacia la playa que luego te ven allá arriba que lo van a ver con el drone esto también ayuda mucho ya esta explicación alrededor de este reino lo van a ver con la estructura es muy importante que lo vean así vacío pero probable con la estructura ya montada en los renders cómo vamos llevando el proceso por etapa en esta primera etapa lo muy importante es el plan estructural que se hizo y marcarlo ok y hacer una tarzancha marcarlo con todos los hilos para que podamos perforar esa tierra que vamos sacando ok que vamos bajando la vamos llevar a su suelo según el estudio geológico del suelo y según el cálculo de acero vamos a tirar acero que ese acero lo vamos a separar como yo dije en vídeos anteriores 5 centímetros ok con una separación con una pieza de concreto de madera lo importante que el acero pueda entrar de abajo para que se pueda dar la mejor dosificación en el proyecto ok por el momento vamos para acá fíjense al fondo allá atrás el fondo lo que necesito es saber que de los linderos me voy a separar de ese linderos y de ese me voy a separar un metro y medio pero del fondo me puedo separar dos metros aunque la piscina la lleva hasta el fondo la piscina va a estar por debajo entonces lo que necesito aquí en el fondo es que podamos hacer un recubrimiento para poner la gran pantalla aquí con la con el proyector cuando yo voy al taller no sé ya y lo veo de aquí hacia allá fíjense que grande es ok lo que pasa que cuando lo veo con un dibujito lo que está pasando que no estoy aprovechando bien ok tiene que haber un sentido porque la casa va a tener dos pisos y un tercero que vamos a como el bus que lo vamos a como un área de terraza abierta seguimos muy posiblemente que cuando comencemos hay que orientar bien la caseta de materiales el tema de los baños la iluminación el tema de la calle y el cerramiento para que el proceso de conducción sea seguro ya los otros cosas lo vemos en la siguiente etapa y Gracias por ver el video.